¿Qué? ¿Qué? Porras es Orv... V8. ¿Esto es Chrome? ¿Tiene algo que ver con Chrome? Con el V8 en gine. En gris. Vamos a ponerlo en Spanish. Spanish es... ¿Qué? Aquí está. Salida, jugar. No tengo ni idea de... ¿Qué hay? ¿Qué ha pasado ahí? Ok, lo puedo. Pero, 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 pero... ¿Qué? ¿Perdón? No tengo ni idea de qué está pasando. ¿Qué? Jugar. No entiendo nada. O sea, eso está mal. Eso está mal. Ah, tengo que evitar darme. Vale. Ok. 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 Ok sea pero porque están porque es adictivo esta porquería de juego ya no hay que hacer que se trae como las cosas estas que son como estrellas rojas o algo así sube más sube más pero que la idea es llevarlo como alto esto es bueno ahí no qué es eso creo que será como bueno ahora empiezan a venir de diferentes velocidades mira eso era bueno no muy interesante pero casi 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 que prefiero otro tipo de juegos suerte que me costó 40 céntimos de euro suerte bueno hasta aquí con el maravilloso juego de orbiterlex level 8